¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos al canal de noticias Merequetengue, Guaraguara, la colchara, polémica, tendencia Y pues ahora sí que lo más popular en redes sociales Yo soy Sam Soto, por si aún no me conoces, seas bienvenida Pásale a lo barrio, no te me quedes allá Veme comentando la dinámica que vas a beber, con qué me vas a acompañar Comer, cenar, coméntame qué vas a degustar el día de hoy chulada Y bueno, pues primero que nada manita arriba a este video para más contenido así Y bueno, ya saben, el cafecito no puede faltar Pero hoy sí un poco frío, porque estas lluvias como que asfixian Ahora sí que el clima, ¿verdad? Y hace un poquito de calor Todo esto así como, pues muy seco Ya ustedes me entienden, saludcita Ya mucho Guaraguara, ya saben Reciclen, por favor Y para que no empiecen los haters Los haters Con que, ay, no, este reciclado chula, saludcita Bueno, a lo que nos truje, chencha ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Cuál es el meollo, Sam? Como bien leyeron el título de este video, se percataron por la miniatura Isabel Vlogs, Isabel Sele, como le conozca acá en los bajos mundos de YouTube Y recalco, paréntesis, ¿por qué digo bajos mundos? Pues porque, bueno, es el chisme y así a veces las personas lo ven, ¿no? Como el mundo oscuro Bueno, es simplemente un decir, ya, para que no se me vaya el hilo Como bien leyeron Isabel Vlogs Pues bueno, en uno de los videos más recientes que subió en su canal Se desató la bomba Y bueno, está en el ojo del huracán una vez más Porque sí está pidiendo dinero, está pidiendo donaciones Y principalmente porque se está quejando de problemas económicos Ahorita, cuando está atravesando un problema familiar Muy severo El cual es, pues, una cirugía de su hija Emilia Riaga Como bien saben, ella padece de convulsiones espontáneas Desde muy chica Y bueno, ella se va a someter a una cirugía por láser Este próximo viernes Que esperemos que todo salga muy, muy bien Si Dios quiere Porque bueno, le deseamos lo mejor aquí en este canal Porque hay personas que dicen Ay, es que tú nada más hablas de Isabel y seguro le echas malas vibras La odias Chulas, aquí no conocemos el odio Si hablamos de todas las youtubers es porque es el merequetengue No porque nos caiga mal Lejos de eso, en ese video yo, pues, les quiero aquí compartir algo Acá entre nos chulas En ese video, principalmente, vamos por pasos A desmenuzar y desglosar todo lo que está pasando Hoy sí vengo bien activo y bien pilas, eh Yo sé que hoy ya salió este merequetengue un tanto noche Pero pues bueno, ¿qué se le hace? Hay que ir por la chuleta, hay que chambear Y ya al final del día, si nos queda espacio Y con todo el gusto, porque es lo que me encanta hacer A lo que nos truje, al merequetengue Ya para no estar cantifleando Aquí yo tengo mis previas anotaciones Pues bueno, ella ese video lo comienza diciendo Que le dio un torsón Padre santo Como diría Viviana Ochoa Padre santo Que por cierto, mi mamá ya trae esa frase a todo lo que da Esa palabra de torsón equivale a Se me soltó el estómago O sea, vulgarmente torsón Ahí sí como que Espérense tantito Bueno, pero pues así lo manejó ella Y pues quiero aclarar Y quiero dejar en claro mi molestia Bueno Continúo con que ella aclaró Un rollo de su P.O. Box Del buzón En el cual Pues a ella le mandan Tarjetas Cartas Regalos Paquetes Perfumes Platos Que por ahí rompió uno En sí Muchos regalos Ella aclara Que perdió muchos paquetes Porque dejó de pagar Un buzón El cual Todos los paquetes Que le habían enviado Fueron devueltos A los dueños A quien envió Uno de sus paquetes Fue de este canal Por cumpleaños De Isabel Sele Y antes Y muy muy lejos De que estén especulando Que si hay algo entre ver Que si No Realmente nunca hemos tenido Ningún contacto Directo Con Isabel Selec Pero Unas chulas Entre ellas Ros MK Principalmente Moderadora De este canal Saludos Mi chula Gracias por tanto apoyo Y su servidor Y su servidor Sam Soto Decidimos enviarle Un obsequio Un presente Un detalle Estoy como adena Micha Un detalle Más que nada A Isabel Selec De parte de este canal Por cumpleaños Y también recalcando Es para Ahora sí que Limar asperezas Asperezas Que realmente no existen Pero en los bajos mundos Especulamos de todo Y pues Yo entiendo Yo soy el número uno Que entiende Sobre las especulaciones Chismes Sin malos entendidos Entonces para mí No me vengan a decir Nada de eso En fin Yo me lo quedo Ya después Ustedes van a ver Si es que Isabel lo saca Guara guara la cuchara Que no se me vaya ¿Qué pasa? Después de esto Ella nos confiesa Que está pasando Por problemas económicos Nos los deja a entender De que ella pidió Un préstamo Y también parte De la aseguranza Le va a dar dinero Para la cirugía De Emilia Arriaga Y ella Recalca Y subraya demasiado Que aunque tenga Esa deuda Que va a pedir Un préstamo Para la cirugía No importa Que ella tenga Que seguir trabajando Cien años Para pagar la deuda Y que aún así Tenga cien años Y siga teniendo Esa deuda No pasa nada Porque la salud De su hija Es primero Los comentarios Nos hicieron esperar Diciendo Tiene bolsas Louis Vuitton Michael Kors De marcas Tiene un Jeep Último modelo Más de un millón De pesos O sea 50 mil dólares Y edición especial Tiene Un carrito de golf ¿Qué más tiene? Unos jet ski Tiene Una ¿Qué más tiene? Pues tiene un chorro de cosas ¿No? Que por qué no los vendía Y bueno Yo lo único que puedo decir Es que Le aplaudo Lo que aclaró Del P.O. Box Que tuvo la humildad De a todas las personas Que les regresaron Ese paquete Lo aclararan Yo sé Y de la otra parte Lo que opino Es que Uno nunca sabe Lo que está pasando Yo puedo atreverme A decir Que todo lo que Isabel Tiene Aún lo debe Todo Todo Y no Es porque no tenga Porque es obviamente Que si tiene Pero allá Mientras tengas Más deudas Y las vayas pagando Puntual El crédito Se te va haciendo Más grande Y tienes Ahora sí que Un historial Súper Súper Clean Súper limpio Para el día de mañana Sacar una casa Que se viene Muy pronto De mí se acuerdan Si no Muy pronto Isabel Vlogs Va a estar Estrenando Un terreno El cual En ese terreno Va a construir Una casa A su gusto Y a todos Los detalles Que ella quiere No Si ustedes Nada más Haganme caso Van a ver Van a ver Porque aquí Investigamos Tenemos todo Acá Súper calculado Pero bueno Así las cosas Ahora déjenme Saber su opinión Aquí abajito En la caja De comentarios Su like Y Ahora sí Ustedes tienen la conclusión Del día de hoy Y pues ya los comentarios Que van a decir Pues bueno Gracias de todo corazón Muchísimas gracias Cada cabeza es un mundo Y pues yo no puedo Decirles Que piensen igual que yo Ni viceversa No más Nada más Les agradezco Que estén aquí En el mero que tengan Y si no Pues hay muchísimos canales De chisme De controversias Uno de ellos Creo nuevo Es pues son Todos son compañeros Eso sí Yo aclaro Que ya no voy a tener Amistad Con absolutamente Nadie Porque bueno Ya ustedes saben Quien me sigue Desde el principio Sabe por qué Pero no déjanme Ser compañeros Por ahí hay un canal Pues muy Muy mono Que creo que se llama Chisme Chisme Si like Entonces es el único Como que ahorita Veo que le está echando Muchas ganas Y bueno Pues les digo Para Para todo el contenido ¿No? Entonces saludos A todas las personas Que hacen videitos Al canal Chisme si like Y bueno Pues también Si les gusta Pues vayan Y hay más canales Hay una lista Enorme Para todo Para todo Entonces bueno Chuladas Yani me tomó El cafecito Y con este calorón Ya se quede Para que les cuento Este es un calorón Saludos Abrazos Y bendiciones Para las personas Que me comentaron El video de ayer Para Mi Diego Escamilla Sergio Trejo Yanira El Coto Perlita O Perla Guzmán Saludos Chiquis Baby Beauty Un besote Miriana Castañeda Otro besote Mira Morales Mi María Blanco Un abrazo Un besote Bendiciones Se le quiere Muchísimo Miros Mk Miros Rosalina Saludos Mi bella Patitos Tus bellos Nenes Y tu esposo Un abrazo Un abrazo enorme Norma Sánchez Cristinita Quiroz Hola Mi mamá Les manda Muchos saludos A cada uno Siempre me dice Mándale saludos A todas mis chuladas O bueno Aquí está Eneidita Bojor Que saludos Mi bella Se te quiere Janet Cortés Betty Arriaga Viviana Vivianco Reina R Carrasco Lupita Chai Daisy Jr Besote Mi irmá Gasca Besote Y bueno chula Si quieren un saludo El día de mañana Coméntenme aquí abajo Con una bebida fría Con un vasito Con un frappecito Yo les voy a mandar muchos saludos Mañana Que rico Sin más ni menos Pues bueno Coméntenme aquí Para un saludo El día de mañana Abrazos Besos Y bendiciones Súper largo Me la he pasado Manejando Todo el día Y de aquí hasta Darlas Mis chicas Son como 45 minutos De manejo Ya se imaginarán Ida Y de regreso Y no me estoy quejando Les tengo que platicar Lo que está pasando Ahorita En estos momentos En mi vida Y pues sí Mucha manejada Ya me duelen bastante Los pies Y los tenis Traigo estos tenis Y aquí Mire Tengo estos tenis Y ya los siento Como bien calientes Bien pesados Ay no Ya me los quiero quitar Me quiero poner mis chanclas Oh Me pusieron este Brazalete Siempre que entras Al hospital Nos checan La temperatura Nos checan Nos hacen unas preguntas Y ya después Nos dejan pasar Es como el primer El primer chequeo Para que tú puedes Entrar al hospital Nos dan Hand sanitizer Y si no traes Mascarilla Ellos te ofrecen Una mascarilla Y pero bueno Pero nosotros pues Llevamos bien Todas las mascarillas Y pues ya terminamos Con eso De la cita de Emily Lo bueno Que no perdí Esa cita Mis chicos Casi La perdía Casi Y me dijo La muchacha Es que no vamos a tener Ninguna cita disponible Para la otra semana Y ella tiene que tener Estos exámenes de sangre Examen de la orina Y que mas le sacaron La presión Y todo eso Tenian que checarla Antes de De que sea la cirugía Y pues yo creo que si Mis chicas Se va a hacer lo de la cirugía El viernes Y no estaba Y les digo Creo que si Porque no estábamos seguros Porque hemos tenido Algunos problemitas Con eso de la seguranza Que el financiamiento Que todo Que no se que tanto Ustedes saben Que pues esto No es gratis Y tenemos que pagar Y pues yo creo que Ya se arreglo todo eso Así que vamos a ver Como nos va Ojalá Dios quiera Que todo salga bien Lo del dinero No importa Mis chicas El dinero Va y viene Con que Emily Este bien No importa Que tardemos 100 años Para pagar esta deuda No importa Pero pues Lo importante Es que ella Este sana Se cure De eso Que tiene su cabecita Ya si tenemos 100 años Y todavía Nosotros estamos pagando La deuda No importa Pero el chiste Que ella este bien Y sana Ok ya termino ¿Cuanto se llenó? 47 Oh estuvo bien Y eso que le eché A la De la más cara Que es 250 260 La que cuesta más Porque siempre le pongo De la Supreme Dicen que es más limpia La que es más alta Supuestamente No sé Yo nada más Digo lo que escucho Que quiero un recibo No No quiero papeles Para mi carro Vámonos mis chicas Ya Vámonos a la casa Ahora sí A descansar Por fin Llegué a mi casita Dios mío Qué rico Se siente Sentarse en el sillón Ay papacito Estoy cansado Ven aquí Mira Ven Miren si se va Ay estoy tan cansada Salud Gracias por ver el video.